Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues, si analizamos el tema del pleito acerca de la reforma energética desde el punto de vista de los estadounidenses y de los canadienses, la razón por la cual están ahorita buscándole pleito a México es por el hecho de que México estaría en la práctica favoreciendo a la CFE y al mismo tiempo estaría empujando, en teoría es lo que están diciendo, empujando a sus empresas a un lado. En la realidad, lo que está buscando hacer la CFE aquí en México es que la CFE compita contra las otras empresas, pero compiten realmente en un plano justo, porque a ellos les encanta decir que están a favor del libre mercado, sí, siempre y cuando ese libre mercado les favorezca a sus empresas y no a la empresa en la que lo están en contra, en este caso en contra de la CFE. Pero, ¿qué pasaría si existiese una forma en que se pueda resolver el tema de la reforma energética y al mismo tiempo hacer que ellos mantengan sus ganancias? Al final del día, ¿qué es lo que quieren ellos? Ganar dinero. Pero, aquí la idea sería que ganarán los dos partes, ¿no? En el caso de México, que también ellos aquí en México ganemos teniendo costos más abajo, al mismo tiempo de que también nosotros tengamos la soberanía energética, que decidamos qué hacer con nuestras propias plantas, eso sería lo ideal, ¿no? Eso es exactamente lo que estaba buscando hacer la CFE con, bueno, más bien el presidente Obrador con la reforma energética estaba buscando que existiera un ganar para México, que México tuviera esa seguridad, que se lea mañana Texas o Estados Unidos enoja con nosotros, no nos vaya simplemente a apagar el gas y pues a ver cómo le hacen, a ver cómo le hacen para generar electricidad. Si se acuerdan en el año 2020 cuando fue la nevada en Texas, que se congeló medio Texas y que hasta hubo personas fallecidas por el congelamiento, en el caso de Texas duraron casi tres semanas sin electricidad, pero en México, aunque nos cortaron el gas en aquel momento, rápidamente México encendió gracias a que tuvo la soberanía y gracias a que tuvo el poder, la habilidad de poder encender máquinas de carbón, es que en México no hubo apagones. Bueno, entendiendo todo esto, se entiende por qué lo de la reforma energética es simplemente un juego, si lo quieres ver es un juego económico, no sale más barato, es un juego financiero, le da ganar al país, es un juego geopolítico, le da seguridad energética al país. Hay que ver el tema de Sri Lanka para ver cómo terminó colapsado ese país el momento en que pierde la seguridad energética. Y es lo que se quiere evitar aquí en México, que no vayamos a caer en un escenario de apagones, que tengamos esa certidumbre. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pero que parece que existe una posibilidad de poder llegar a un acuerdo donde haya un ganar-ganar, donde se pueda quitar el pleito en el tema de la reforma energética. Y es que tres bancos, por cierto, tres bancos extranjeros, quizás, quizás eventualmente también sea uno, uno mexicano, pero dos españoles y uno estadounidense, vieron como posibilidad si el tema, el pleito, es que no está la iniciativa privada aquí en el tema del sector energético, y ellos quieren entrarle al business. Bueno, ¿y qué sucede si ellos financian la compra de las 13 plantas de Iberdrola? Eso sería un ganar-ganar. Hay que ver por qué. Porque al final del día son 6 mil millones de dólares lo que va a estar gastando aquí en México para comprar estas plantas. México originalmente iba a estar utilizando a la empresa de México Infrastructure Partners. Esa era la intención de, o infraestructura. Sí, esa era la intención para, iba a agarrar un fideicomiso, o un, o así que, sí, un fideicomiso privado, y de, con ese dinero, iba a comprar a Iberdrola las 13 plantas. O sea, ya iba en realidad a hacer dinero de bancos. Pero, ¿qué sucede si le dejan que los bancos, en este caso, BBVA, Santander y Bank of America, terminan por comprarlo? Porque ellos ya están diciendo que sí. Nos dice que los bancos de BBVA, Santander y Bank of America, planean juntos financiar los 6 mil millones de dólares que México ha acordado para comprar centrales eléctricas a la española Iberdrola. Este es la intención. De hecho, también se quiere unir Banorte, ahorita parece, y el grupo financiero Inbursa. Ellos dos también están diciendo, órale, nosotros también le entramos. ¿Y sería lo ideal? Sinceramente, si lo analizamos, sí podría llegar a ser una salida ganar-ganar, tanto para México, como para los privados. Porque los privados están peleando que ellos también quieren el negocio, que también quieren participar, pero que el gobierno mexicano está apoyando a la CFE. ¿No? Esa es la razón. Bueno, ¿y qué sucede? Si te dejo financiar el proyecto, tú vas a estar sacando un dividendo, vas a ganarle, pero quien administra, quien decide qué planta usar, voy a hacer yo. En este caso, lo que estaría haciendo el gobierno mexicano es utilizar una técnica que se llama apalancamiento financiero, es conocido dentro del mundo de las finanzas, que es agarrar el dinero de los demás para hacer negocios. Eso es como, no es tanto como un préstamo, porque aquí el gobierno mexicano no buscaría estarlo repagando, sino agarraría juntos, el gobierno mexicano también le va a estar entrando a este fideicomiso, comprando la mayoría, por lo que nos dijeron, estaría comprando la mayoría del fideicomiso, y con este fideicomiso, también que le metan dinero a estos bancos, pues el gobierno mexicano sigue administrándolo, sigue, así que nada más ahora va a tener que repartir las ganancias que se generan a través de la venta de electricidad a empresas, y así podrían tener todos un ganar-ganar. Ganan los privados, no tienen problema, y además tendríamos, si es que se dice que sí, tendríamos ya aliados dentro de Estados Unidos, de megabancos, como Bank of America, y ellos ya buscarían frenar el pleito de la reforma energética. ¿Por qué? Porque ya tendrían lo que querían, un cachito de este pastel. ¿Nos conviene a los mexicanos? Sí, también. ¿Por qué? Porque no tendríamos que estar pagando intereses en una deuda, nada. Sería literalmente, nada más estarles pagando cualquier ganancia que se genere. Si no se generan ganancias, pues no se generan ganancias, no estamos obligados. Pero ya sería repartir el riesgo, eso también sería lo técnico. Si no funciona, pues ellos le metieron dinero a un negocio que no funcionó, ni modo, se perdió, pues cada quien para su casa. Entonces, es una propuesta bastante interesante, sin lugar a dudas, la que se está dando de parte de estos bancos. Creo que sería cosa que también la analice el gobierno y desde mi punto de vista, podría ser. ¿Por qué no? Así se puede resolver el pleito, ganan ellos, ganamos nosotros, nosotros los seguimos manteniendo el control, no se los vamos a ceder, nada más ellos van a estar sacando una renta, que es lo que ellos quieren, sacar un dinero extra al mes. Pero bueno, ustedes díganme, ¿qué opinan al respecto? ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque, ojo, el gobierno mexicano no tiene el dinero a través mínimo de las cuentas que se ha visto para financiarse por sí solo. Va a ocupar financiamiento privado. Digo, lo ideal sería que todos los mexicanos pudiéramos también, o sea, los de a pie, podríamos comprar también aquí un bono o algo chiquito, invertirle. Pero ok, ese no es el escenario donde estamos puestos. Que si se ocupa de todos dinero privado, si no se les va a otorgar la administración, no lo van a manejar ellos, vamos a ser nosotros de todas formas, sería un ganar-ganar, ¿no? Díganme ustedes qué opinan al respecto, dejen su opinión en los comentarios y dejen ese like para que lleguemos a más personas y compartan también, por favor. Yo los veo en un siguiente video, cuídense mucho, nos vemos, bye.